Hace un rato me ha saltado una noticia en mi teléfono móvil que me ha llamado bastante la atención. Es una noticia sobre Amazon y el titular dice así Amazon siempre está vigilándote. La verdad que cuando lees el titular te pone los pelos de punta porque piensas ¿Cómo que Amazon te está vigilando? Si yo entiendo que Amazon tiene productos que hemos comprado todos y los tenemos en casa como por ejemplo el Alexa, Alexa ponme música, Alexa ¿qué tiempo va a hacer mañana? Y lo has comprado para que el producto te ofrezca cierta calidad de vida, para que mejore tu vida, para que te lo haga todo como mucho más fácil. Pero de repente piensas Si en el titular de esta noticia me dicen que Amazon, igual que otras muchas compañías de tecnología, cuando compras su producto y lo metes en casa, te está vigilando, ya te hace dudar. Tener un aparato con un micrófono en casa, ¿qué implica? Que haya alguien al otro lado, un ordenador, que esté grabando tus conversaciones, que esté escuchando lo que estás diciendo. ¿Qué ocurre con esas conversaciones? ¿Qué ocurre con todos esos datos que tú les proporcionas a los aparatos que tienes en casa para que mejoren tu vida? ¿En qué momento Amazon traspasa el límite de tu privacidad en tu domicilio? ¿Qué ocurre con toda esa información y todos esos datos? ¿Los vende Amazon a un tercero? ¿Invade Amazon la privacidad de tu hogar, incluso con tu consentimiento? Ahora, estas navidades, Amazon nos va a meter un producto nuevo en casa. Hace un año, un par de años, era Alexa y ahora estas navidades prepara una campaña súper importante a nivel internacional donde pondrás un chisme, un aparato en la mesita de noche de tu cama para controlar tu sueño. El nuevo producto de Amazon con el que nos van a invadir nuestras casas, nuestros hogares mediante campañas de publicidad para estas navidades va a ser Allo Rise. Un aparato que vamos a poner en nuestra mesita de noche y de repente el aparato va a hacerte un seguimiento de tu sueño y te va a monitorizar la respiración, los micromovimientos mientras que estás durmiendo en tu cama. No tienes que llevar un rastreador del sueño colgado, ni muchísimo menos. Bueno, se va a poner en la mesita de noche y el dispositivo le da exactamente igual si duermes en una esquina de la cama contraria a donde está el aparato. Si te vas a volver para un lado de la cama o te vas a voltear para el otro. Si estás tapado con la manta, si te echas la almohada encima de la cabeza, le va a dar exactamente igual. El aparato va a tener un control absoluto sobre ti mientras duermes. ¿Alguien piensa realmente si a Amazon le importa tu comportamiento durante el sueño? Entiendo que no. Lo que sí que está claro es que si Amazon, mediante el AlloRise, ese dispositivo que va a velar tu sueño y tu comportamiento en él, obtendrá todos esos datos y probablemente los venda a cualquier empresa que se dedique a ello para después inventar y sacar otro chisme. Os pongo un ejemplo. En Estados Unidos, concretamente ahora hay un sistema nuevo a la hora de la recepción del paquete en tu domicilio. Es decir, tú pides el paquete por Amazon y el problema es que si Amazon llega a tu casa y tú no estás, el paquete tienen que devolverlo. Por lo tanto, tienen que devolver una segunda vez y ahí es cuando Amazon pierde dinero por esa segunda entrega del paquete. Las máquinas pensantes dicen, bueno, para evitar precisamente eso y no perder dinero en el segundo viaje de entrega del paquete, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una cerradura electrónica que mediante un código, la persona, si no está en su casa, le va a enviar el código a Amazon para que ese repartidor llegue, se ponga delante de la puerta de tu casa, marque el código digital y tenga acceso a tu vivienda. En ese momento, se encenderá una cámara, grabará al repartidor que deja el paquete en el salón de tu casa, se da la vuelta y se marche y cierra la puerta. Imaginaos hasta dónde llega el control de esa compañía hacia el consumidor. O sea, es un absoluto negocio lo que tienen sobre nuestra intimidad y sobre nuestra privacidad. Todo esto, en breve, llegará a España, llegará a Europa, estoy convencido. 4, 5, 8 meses lo tendremos aquí. Os lanzo una pregunta. ¿Vosotros autorizaríais a que Amazon, mediante un código, un repartidor de la empresa pudiera acceder a vuestra casa? Si ese repartidor es un vándalo y te destroza la casa, te roba la casa, ¿la compañía de seguros cubriría eso? ¿Sería un robo? ¿Sería un hurto? ¿O no lo sería puesto que tú has autorizado a una empresa a que pueda entrar un repartidor dentro de tu vivienda? ¿Llegaremos en España a consentir esto? Esto será en un futuro, pero ahora en el presente, justo ese repartidor es Alexa. es ese dispositivo que tenemos en casa que te está oyendo todas tus conversaciones y que desconoces qué se está haciendo con el contenido de todas esas conversaciones. Fijaos una cosa. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle con el móvil? El propio móvil, cuando tú tienes una conversación con alguien y estás hablando, por ejemplo, de los pañales de los niños, de un perfume que quieres regalarle a otra persona, ¿no os habéis dado cuenta que cuando entras en Google el teléfono te invade de anuncios de esos productos de los cuales tú has tenido la conversación con esa persona hace un rato? es decir, lo que entendemos por tecnología como un bien común donde en realidad te mejora tu calidad de vida, habría que llegar a pensar que justo tienes a un espía en tu casa y en tu teléfono. a partir de ahí ya no quiero ni hablar de los hackers que pueden tener información a través del ordenador y meterse dentro de tu dispositivo móvil de tu teléfono y poder recabar toda la información que tienes dentro de tu teléfono. Esto es algo que hay que pensar. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede saber Amazon de ti, de nosotros? y si alguna vez se lo propusiera ¿cuánto podría llegar a saber de nosotros? Lo que escuchas, lo que ves, lo que sufres, lo que vives. De una manera pausada, en silencio, pero de forma efectiva, Amazon ha ido adentrándose en cada uno de nuestros hogares y de nuestra vida de todos los millones de personas que estamos en este mundo y eso sí, obteniendo datos. Amazon, cada vez sabe más de ti, de tus gustos, de tu vida, de tus preferencias y todo a cambio de datos y hay una frase que dice cuando alguien te ofrece un producto gratis es que el producto eres tú. Así que dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios y quiero saber qué os parece esta noticia. Un beso, familia. Cuídense, nos vemos pronto. Chau. Chau. Gracias por ver el video.